Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán Debe continuar en el Estado hasta concluir su ciclo Ya que su permanencia en la entidad depende de un pacto federal Indicó el comisionado Alfredo Castillo No se puede prescindir de lo que se llama el pacto federal Que es el trabajo entre la federación, los estados y los municipios En el marco de una reunión con empresarios para informar los avances de las 250 acciones del pacto por Michoacán Castillo refirió que la comisión a su cargo ha enfrentado los problemas de inseguridad Pero aún falta mucho por hacer en el tema financiero Mismo que es superior a lo que se esperaba Al llegar aquí les puedo decir Que las circunstancias Eran Mucho peor De lo que nosotros inclusive Llegamos A imaginar Sobre todo En el tema de las finanzas públicas Durante el evento Empresarios provenientes de todo el Estado Reconocieron los avances en materia de seguridad Que ha tenido la comisión Pero resaltaron que no debe dejar la entidad hasta que se restituya la economía Hoy Tenemos la oportunidad De que si nos apoyamos en el trabajo de la comisión Podemos hacerles Con el tercero de los propios Y más Con el tercero de los municipios Ni que su hacer Alfredo Castillo puntualizó que los proveedores a los que se les adeuda Y que lo acrediten Antes de que concluya octubre Recibirán el pago Para Coasar TV Héctor Moreno